La población de China cae por segundo año consecutivo y se reduce más de dos millones. La baja natalidad no es el único motivo. Pekín está registrando durante estos años datos históricos de defunciones. La natalidad en China ha caído a un 6,39 por mil. El año pasado nacieron aquí nueve millones de bebés, un 5,5% menos que el año anterior. Es el nivel más bajo desde que hay registros y supone un tercio de los nacimientos que hubo en la India, el país más poblado del mundo desde 2023. La población total de este país también ha caído por segundo año, en dos millones de personas, un descenso más agudo que el del año anterior y que no se había visto en seis décadas. Y esa caída se debe no solo a la baja natalidad, sino también a la elevada mortalidad. En 2023 fallecieron en China 11 millones de personas. No moría tanta gente aquí desde 1974. Durante la Revolución Cultural, la tasa de mortandad ha aumentado un 6,6% en un año, lo que supondría unos 700.000 fallecidos más de lo normal. Si sumamos este exceso de muertes al de 2022, nos daría un millón de fallecidos más de lo habitual entre los dos años. Según esos cálculos, ese podría ser el balance de muertes causadas por la oleada de contagios por COVID del invierno pasado, que coincidió con el levantamiento de las restricciones y la apertura de las fronteras.